bueno hablemos sobre John Travolta y lo que esta película significó para su carrera luego de haber tenido muchísimo éxito a temprana edad en los años 70's, gracias a películas como Saturday Night Fever, Fiebre del Sábado por la Noche de 1977 y Grease, Vaselina de 1978 que fue un episodio aquí en las repetibles ya, y de haber hecho un par de películas interesantes iniciando la década de los 80's como Urban Cowboy Cowboy de Ciudad si vas a hacer la traducción, vaquero, no digas a estas cosas son las que me refiero 1981 con Deborah Winger y Scott Glenn y Blowout estallido mortal pasable la traducción del mismo año del gran Brian de Palma con John Lithgow cayó en una mala racha durante el resto de la década de los 80 el pobre Travolta pasó de trabajar en una buena cinta con un director de la talla de Palma a tratar de recapturar la magia de sus dos películas más exitosas de la década anterior primero haciendo la secuela de Fiebre del Sábado por la Noche llamada Staying Alive Sobreviviendo cierto y obviamente trayendo digamos nuevamente a la pantalla al personaje de Tony Manero dirigida nada más y nada menos que por Sylvester Stallone quien estaba en medio de su racha como director de la saga de Rocky de hecho ha sido la única película que dirigió Sly sin tener un papel protagónico en ella aunque no pudo contenerse y hace un pequeño cameo o sea una aparición corta al inicio de la película cuando se choca Contravolta en las calles de Nueva York no pudo resistirlo Sly no pudo resistirlo el otro intento fue Two of a Kind tal para cual en 1982 con Olivia Newton-John John fue su coestrella digamos en Gris tratando de apelar al lado nostálgico de los fanáticos de Vaselina para que la fueran a ver incluso hizo una aparición especial en el video de la canción Twist of Faith de Newton-John para promocionar la película pero de nada sirvió la canción terminó teniendo más éxito y vía productiva que la misma cinta como las Balmain de Schumacher ¿cómo? como las Balmain de Schumacher que mejor fueron la canción oye pero es que aquí vas a empezar a pensar que este es un podcast anti Schumacher y a mí me encanta Joe Schumacher que en paz descanse como director entonces ahí vamos a tener en algún momento vamos a hacer una cinta de Schumacher y vamos a definir eso Flatliners no tendría que ser bueno luego terminó de rematar los ochentas con Perfect Perfecto o Perfección no me acuerdo como lo pusieron en español de 1985 con Jimmy Lee Curtis una ridícula cinta escuchen esto donde hace un papel de reportero investigativo que ingresa undercover o encubierto al mundo de los gimnasios para ver si la gente los está sexualizando pero se enamora en la estructura de aerobics que obviamente es Jimmy Lee Curtis entonces imagínense esa trama que profunda ¿no? ¿cierto? bueno sí sus ochenta fueron tan malos que tuvo apenas un par de películas exitosas que no lo fueron por él sino por un carismático bebé con la voz de Bruce Willis que coincidencia porque actúan juntos en Pulp Fiction en las películas de Look Who's Talking Mira Quién Habla las cuales fueron tres en total increíblemente increíble que se hicieran tres de esas bueno tan mal había sido su racha en los ochentas que básicamente nadie quería trabajar con él como lo mencionó Joe hace un rato y es más la última cinta de la trilogía de Mira Quién Habla se estrenó en 1993 el año anterior a su resurrección como actor en Pulp Fiction entonces les pregunto qué opinan de la actuación de John Travolta en esta cinta y por qué creen que tocó un nervio con las audiencias que no querían verlo ni en pintura ya y un pasado muy reciente pero que volvieron como a rendirse a sus pies luego de verlo como Vincent Vega a ver Rafa creo que una de las cosas que salvó a a nuestro amigo fue la química con Samuel L. Jackson para mí ese fue el factor determinante para que Travolta pudiera renacer con esta película Travolta solo no hubiera podido lograrla la salvación fue Samuel L. Jackson obviamente creo que también se benefició que fuera como un ensemble cast como un elenco grupal cierto porque si él hubiera tenido como que cargar la película aunque él lo nominaron como mejor actor que creo que de los actores masculinos fue el que más tiempo estuvo en pantalla creo creo que si hubiera tenido que cargar la película solo no creo que lo hubiera podido haber hecho o no sé ¿tú qué opinas yo? No, no es que esta película no era para cargarla sola no es una película coral como se le llama con muchos personajes principales por llamarlo de alguna manera dependiendo de las historias en que estás pienso que estoy de acuerdo con lo que dice Rafa sí, obviamente el personaje de Jules es un muy buen digamos compañero para tener al lado pero también quiero resaltar que el personaje de Vincent es un buen buen personaje o sea cuando tú tienes cuando tú tienes un personaje tan bien escrito como el de Vincent o el de Jules en el caso este sería el de Vincent de León Travolta con una historia muy buena con un director muy bueno y tu personaje es así de bueno y tú haces y te metes en el personaje y eres el personaje como pasó en este caso con John Travolta que lo hace pero genial pienso que eso eso fue lo que lo que le dio ese nuevo impulso a John Travolta o sea dijeron este man no solamente hace películas de tontería sino que puede hacer un papel o sea de un matón drogadicto o sea una cosa que nunca lo habían visto y creo que también algo aunque sea en una pequeña porción influyó el tema de volver a ver a John Travolta bailando en una película creo que eso mucha gente en su momento me comentó que wow que cool volver a ver a John Travolta bailando en la parte del restaurante si es cierto y yo yo puedo digamos realmente ratificar lo que dice yo porque yo escuché ese comentario en varias ocasiones aquí digamos que era buena mira una película nuevamente con John Travolta o John Tres Vueltas como le decíamos cariñosamente aquí en Panamá entonces es gracioso pero miren que cuando vi la película la primera vez mi opinión era exactamente o las primeras veces era exactamente la misma que Ralfi era como pues que la química que él demostró tener con Sam Jackson pero miren que conforme más la he ido viendo me he dado cuenta como de que o sea en sus escenas juntos Sam Jackson lo opaca porque Sam Jackson es demasiado cool o sea falta de la pantalla si el personaje de Jules de Sam Jackson es demasiado fuerte cierto o sea domina la pantalla y entonces es más hasta el mismo Travolta o Vincent Vega pues no en las escenas digamos algunas un ejemplo como van saliendo del diner del restaurante en la escena digamos al final que tiene Ralfi detrás de él Sam o sea Travolta va detrás de él incluso como que espera que Sam Jackson se levante y va detrás de él entonces yo creo que lo que más disfruté he disfrutado yo ya después digamos de verla en varias instancias hacíamos como la química de él con otros personajes por ejemplo con Mía o sea es decir las escenas digamos y la química de él con Mía son geniales o sea los diálogos con Mía son tremendos y una joyita vamos con las las escenas con Lance cierto las disfruté muchísimo pero muchísimo sí y no sé es como es como otra vibra entonces yo pienso que realmente él brilla cierto más más ahí porque digamos Sam Jackson lo opaca por lo menos en ese momento de sus carretas incluso en el pequeño momento Fred ahora que dices eso en la parte de Lance incluso si nos vamos incluso una parte aún más pequeña que es el intercambio de él con Butch ese intercambio que es un minuto o sea ese rofeo como decimos aquí en Panamá me parece que es excelente o sea el tipo lo hace el tipo él no le tiene miedo a nadie o sea o sea me parece que todas sus obviamente lo que tú dices Fred es 100% cierto o sea Jules se roba el momento cuando está con Vincent simplemente porque es el más vocal el más gracioso pero incluso en esos momentos el papel de Vincent más tranquilo más digamos lo hace muy bien o sea ese papel no es tan vocal sí es un complemento perfecto para el papel de Jules y como tú comentas y ese momentito que tiene con Bruce Willis también o sea pero te dice mucho el personaje digamos de Vincent porque yo pues igual lo va a mencionar un poquito más adelante porque ese momento me gustó mucho y es el tema de que ahí es donde tú te das cuenta que Vincent era un tipo duro o sea porque él sabía que estaba frente a frente con un boxeador profesional cierto y le dijo paluca en inglés paluca era como un perdedor como un down nadie un loser un perdedor en el boxeo un boxeador que es un paluca un tipo que suba al ring y se la pasa perdiendo se lo dice digamos entonces en su cara y Bruce Willis le dice ¿cómo me llamaste? y dice ¿tú me escuchaste? ponche como dice ponchimbaco o sea como el saco de darle golpe y se le planta así se le para y lo mira y le dice bueno ¿qué vas a hacer? era un tipo duro entonces digamos no, no es que realmente lo hizo muy bien Travoldeby